MÁSTER HACKS, NOTICIAS Google lanzó nuevo servicio de correo electrónico llamado Inbox. Google lanzó el miércoles un nuevo servicio de correo electrónico llamado Inbox. Google eligió a algunos usuarios de Gmail para enviar invitaciones para probar el nuevo servicio Inbox, pero aseguran que también se puede solicitar la invitación escribiendo a inbox.google.com. Google explicó en su blog lo siguiente, Inbox es obra de la misma gente que hizo Gmail, pero no es Gmail es un tipo de bandeja de entrada totalmente diferente, diseñada para centrarse en lo que realmente importa. La empresa promete mejorar el servicio de correo electrónico mejorando el orden y la información clave de mensajes importantes, entre otros muchas mejoras que posiblemente acaben con el servicio de Gmail creado en 2004.